¿Qué es lo que se ha hecho en el aprendizaje? ¿Qué es lo que se ha hecho en el aprendizaje? ¿Qué es lo que se ha hecho en el aprendizaje? ¿Qué es lo que se ha hecho en el aprendizaje? ¿Qué es lo que se ha hecho en el aprendizaje? ¿Qué es lo que se ha hecho en el aprendizaje? ¿Qué es lo que se ha hecho en el aprendizaje? ¿Qué es lo que se ha hecho en el aprendizaje? Entonces, nos pasamos durante el semestre pasando de una teoría a otra, haciendo aplicaciones, viendo experiencias, analizándolas con los conceptos de la teoría, hasta que llega un momento en que tenemos muchas teorías sobre la mesa, todas desparramadas, todas analizadas con experiencias, qué sé yo, pero sobre el cual todavía hay un conocimiento superficial, una aproximación somera. Entonces, mi pregunta siempre es, bueno, ¿cómo yo hago que mis alumnos profundicen? Porque una cosa es que encuentren que entretenidas son las teorías y que algunas son más atractivas que otras, pero ¿cómo hago que profundicen? Entonces, una de las cosas que se me ha ocurrido y que me ha resultado más productiva es que ellos lleguen a comparar las teorías, que hagan una gran tabla de comparación donde ellos pongan las distintas teorías y hagan un esfuerzo de mirar esas teorías desde categorías educativas, porque las teorías son psicológicas, no son teorías educativas. Las aplicaciones son más bien derivadas de la teoría, pero la teoría no dice cómo educar. Entonces, yo hago grandes preguntas que implican categorías sobre las cuales los alumnos van a evaluar estas teorías y van a compararlas entre sí. Entonces, ¿qué significa evaluar desde una teoría conductista operante? ¿Qué significa evaluar desde el procesamiento de la información, desde una teoría vigosquiana, desde una teoría pilletana? ¿Cómo evaluarían los estudiantes? ¿Y para qué evaluarían? ¿Cómo usarían los conocimientos previos? Que son cuestiones que aparecen en todas las teorías de alguna manera y que les van a servir a ellos para poder analizar sus prácticas pedagógicas, tomar sus decisiones más adelante. Y, finalmente, lo que hago es que ellos vayan a la escuela y observen clases, las registren tal como se dan y después con esas observaciones utilicen esta tabla como un tamizaje, como una especie de prueba de diagnóstico donde van a ir chequeando. Ah, si el profesor hace esto, entonces esto se parece más a esta teoría. Si hace esto otro, entonces en esta otra va a estar en esta otra dimensión. Y la idea es que ellos puedan decir cuál es la teoría que el profesor pone en juego en las clases. Y ellos se dan cuenta en esta traducción entre lo que han hecho desde la teoría y lo que viene en la práctica, que los profesores en general no tienen conciencia de cuál es la teoría que ellos están usando, que esto más bien proviene de un análisis que ya han hecho en el curso, pero que el profesor en realidad ignora sus bases, sus fundamentos de aprendizaje. Y ahí se empiezan a dar cuenta del valor que tiene el manejar la teoría. Entonces, se ha producido, a mí me parece que es una actividad bien potente. No obstante, los alumnos la viven con mucha angustia porque es una actividad poco común para ellos. O sea, para ellos lo que es común y donde se sentirían mucho mejor, aunque igual de ansioso, es que yo hiciera pruebas de unidad y yo les preguntara cada cierto tiempo que aprendieron de las teorías y después darle una nota, pues se olvida. Este trabajo implica varias opciones de trabajo en clases donde ellos no están conmigo dirigiendo ninguna actividad, sino que ellos tienen que trabajar en grupo. Y a ellos les cuesta mucho eso, les cuesta mucho darle el valor de que eso es una clase también. O sea, ellos están acostumbrados que las clases las hace el profesor y después ellos tienen que hacer unas tareas de evaluación con las que tienen que llegar listas o las tienen que hacer en un módulo que dura una hora y media y se acaba. Pero este proceso de que son como seis semanas en que se produce todo este proceso de comparación entre que después analizan las clases, las observaciones de clases, es un proceso que a ellos les cuesta porque significa un trabajo de acompañamiento que ellos no están acostumbrados a tener. Entonces ahí hay un problema con el que han encontrado. Ahora, no sé si estoy como en el tiempo bien o mal. Yo les he preguntado a los estudiantes qué opinan del curso para poder tener un termómetro. Entonces, en general los estudiantes dicen que lo que más les conflictúa del curso es entender la metodología. O sea, que no saber por qué tanta lectura, por qué el profesor no hace la clase, por qué no hace pruebas, sino que hace este trabajo. Se conflictúa muchísimo. Y también les ha costado, por supuesto, eso es esperable, entender las teorías del aprendizaje. También les costaba mucho el trabajo en grupo, o sea, una cosa que les produjo conflicto durante todo el curso. Bueno, hay algunas personas que no tenían conflicto y otras que respondían a otra cosa. Pero lo que llama la atención es que la metodología es lo que más les produjo conflicto. Después les pregunté, si ellos sintieron que hubo algún cambio a través del curso, de las ideas que tenían desde el principio a las que lograron finalmente, el 77% consideraba que sí y el 23% que no. Siempre hay gente que no le gusta cómo se hacen las cosas y que piensan que no ha cambiado nada. Y dentro de los que piensan que sí cambiaron, primero cambiaron la visión del aprendizaje, que era mi objetivo, y que también lo que hicimos le ayudó a comprender cómo se podía aplicar en la práctica, cómo se podía ver en la práctica una teoría. Otros pensaban que se completó el aprendizaje y otras se fueron por otro lado, que no pude clasificar, pero que más o menos eran cinco personas. Algunas personas no sintieron ningún cambio y que los dos grupos en el fondo, tanto los C y DI como la persona que hay de aquí abajo, pensaban que estaban igual que como empezaron. Que también es legítimo y ocurre en algunos cursos. Y cuando les pregunté qué actividad del curso les permitió lograr ese cambio que dijeron recién, la mayoría reconoce que eran los trabajos del curso y las tareas, que es la metodología del curso. Entonces, lo que los conflictuó finalmente fue lo que finalmente los ayudó a cambiar. Y los trabajó en grupo, que también era una cosa que también los tuvo siempre en mucha tensión. Entonces, me parece que es interesante ver que aunque están sufriendo mucho durante el curso, finalmente logran tener esa retroalimentación y que eso finalmente es lo que va produciendo que haya un cambio, que tenga un resultado distinto. Y también, bueno, siguen apareciendo las personas que piensan que no cambian nada. Ahora, yo he tenido la experiencia de trabajar en Santiago por más de 20 años en la Facultad de Educación y me fui hace tres años a Villarrica, donde trabajo con otra población muy distinta, donde hay más diversidad, muchísima más diversidad que acá. Y yo lo que puedo mostrar ahora es como una contrastación entre semejanza y diferencia entre alumnos de Santiago y alumnos de Villarrica. Porque tienen distinta naturaleza, efectivamente, aquí los de Santiago son los mejores alumnos de educación de todo el país, son los alumnos que tienen los mejores puntajes. Todos parten desde 600 algo, 613, creo que es como el alumno con menor puntaje, hasta 700, casi 800 puntos. En cambio, en Villarrica, yo tengo las dos generaciones últimas que han entrado a pedagogía de educación de pátrico, que es una carrera nueva ya. El primer ingreso tuvimos 50% de alumnos a misión complementaria y especial, o sea, entran por otras razones, por ser descendientes de cultura originaria, por provenir de colegios técnico-profesionales que tienen preferencia, o por personas que, de alguna manera, han cambiado de carrera de una universidad, por ejemplo, San Sebastián de Temuco, que se quiere cambiar a la Universidad Católica en Villarrica. Entonces, son personas que no necesariamente han entrado por ingresos PSU, ¿ya? 50%. Y el restante por ciento, por lo menos la primera generación, el otro restante 50% entró por PSU, pero el puntaje más alto de esa generación fue 559 puntos, todo lo que es muy por debajo de lo que es Santiago, el último ingreso del último postulante. Y en este año tenemos una configuración distinta, porque se hizo todo un trabajo de captar alumnos, hay un universitario, hay una campaña de captar talento para pedagogía, entonces sigue habiendo un 50% de admisión complementaria, pero hay un 39% de PSU, aunque se ha ido delimitando más, el puntaje es mayor, o sea, los puntajes incluso son, hay alumnos con becas de vocación de profesor que antes no existían, entonces eso ya cambia un poco la configuración de los alumnos de Villarrica. Y hay un 11% de estudiantes ranking. Entonces, si nosotros tuviéramos que comparar las diferencias entre los dos grupos, un grupo, el grupo que tiene 50 y 50, 50% de admisión especial y 50% de PSU, pero con bajo puntaje y sin ranking, yo diría que se destaca mucho una muy baja autoeficacia de su experiencia escolar anterior, ellos tienen una autopercepción pésima, un autoconcepto académico muy, muy bajo, muy deteriorado, baja autorregulación, o sea, muy poca independencia, muy poco trabajo autónomo, y una altísima ansiedad frente al riesgo, pero excesiva, un sufrimiento enorme con cada cosa que no es de su práctica o conocimiento cotidiano. En cambio, en el grupo de 2014, que es donde están los alumnos ya de ranking, se observa un grupo mucho más desafiado, con mucha más disposición a asumir riesgos, mucha mayor autoeficacia son los alumnos mejores de sus cursos, por lo tanto ellos asumen que pueden hacer cosas, tienen buen autoconcepto académico y una buena autorregulación, son capaces de persistir en la tarea y ellos logran tener tareas terminadas, no dejan atrás su responsabilidad. Sin embargo, también tienen una ansiedad elevada, no tan alta como la del grupo anterior, pero bastante elevada. ¿Cuáles serían, a mí me gustó de ver, las cosas que comparten los dos grupos? Tienen una alta dependencia de lo que el profesor dice. Entonces, yo no lo veía tanto en Santiago, en Santiago las alumnas eran bastante más autónomas. Yo lo atribuyo a un sesgo de región. Me parece a mí que la educación en la región es muy autoritaria, y que el profesor tiene mucho la palabra y lo que evalúa es lo que el profesor dice, porque veo mucha ansiedad en ellas en saber lo que yo quiero que ellas digan. Aunque yo jamás tengo esa práctica, sé que se desesperan más aún, yo les subo mucho la ansiedad por eso mismo. La evaluación la perciben como una amenaza terrible, casi como una amenaza a sus vidas. Por lo tanto, eso yo lo veo como uno de los dos grupos, a pesar de que unas son alumnas muy buenas y otras son alumnas promedios. Además, esto que les decía recién, el trabajo en clase donde el profesor está al lado de ellas y no delante de ellas, no tiene valor. O sea, ellas sienten que pueden faltar y que no es necesario ir, porque lo que importa para su representación es que ellas lleguen con la tarea hecha. Entonces, el trabajo en clase no está incorporado como una parte del aprendizaje, porque eso no es aprendizaje. O sea, si el profesor no habla, no se está aprendiendo. Y poca familiaridad con lo que suponen procesos de acompañamiento. Y eso era. Entonces, Cristian me está diciendo, se te acabó el tiempo. Y yo, eso es lo que yo creo que he aprendido de mi experiencia entre Santiago y Villarrica. Y yo creo que son dos experiencias en que las cosas igual resultan, igual llegan al final. Sin embargo, siento que por la experiencia escolar previa, donde yo tengo que aprender más a trabajar con ese abismo que hay entre el autoritarismo con que han sido educadas, cómo hacer que este tránsito, en tener tareas donde se requiere harta autorregulación, harta trabajo en grupo, que ya es ansioso y produce ansiedad por sí mismo, pueda ser más amigable para ellas. No sufran tanto como observado que han sufrido acá. Bien.